A los gamers normalmente se les reconoce como vagos que no quieren trabajar y por eso quieren jugar pero realmente como gamer desarrollas muchas habilidades que cuando las pones en práctica en el mundo real pueden pasar cosas muy interesantes Y es que en serio, lo más probable es que cada vez que escuches la palabra gamer lo primero que te imagines es a una persona que se la pasa todo el día jugando videojuegos en vez de salir con sus amigos o en vez de trabajar y esto es curioso porque incluso los gamers que saben que jugar videojuegos es mucho más que esto igual cuando dices la palabra gamer es lo que les viene a la mente o sea, como que ya se hizo el estereotipo y aunque ya conozcas lo que realmente es esa ya es la imagen popular que tenemos o sea, es como decir político cuando dices político te imaginas a una persona fría y poderosa, vestida de traje y la verdad es que hay políticos buenos y que de verdad quieren simplemente ayudar a las personas pero aún así los buenos políticos cuando piensan en políticos se imaginan a este tipo frío y poderoso pero bueno, tampoco es como que digamos bueno, pobres gamers que los pintan de esta manera tan horrible o sea, si hay millones de personas que juegan videojuegos que lo hacen en vez de salir con amigos y que lo hacen en vez de trabajar o sea, a veces sí es verdad tampoco es como que hay pobres gamers son víctimas que los ojos gusgones de la sociedad o sea, no pero hay algo que tal vez no sabías y es que incluso si tú eres de estos gamers aislados del mundo laboral y del mundo social aún hay buenas noticias para ti y es que es verdad que cuando juegas videojuegos normalmente lo haces por diversión y ocio o sea, no creo que nadie juegue videojuegos para estudiarlos o para investigar algo no, simplemente juegas por diversión pero resulta que las personas que juegan videojuegos son mucho más que eso ya que si eras o eres un poco adicto a los videojuegos probablemente has escuchado a tus padres decirte que dejes de perder tu tiempo y que hagas algo útil con ese tiempo pero aquí hay una buena noticia para todas las personas que han escuchado esto y que nunca han sabido qué contestar o simplemente puedes pasarles este video y ya dejar que yo defienda tus derechos como adicto a los videojuegos pero ¿por qué? bueno, resulta que las habilidades de juego son muy útiles en muchos aspectos de la vida real y lo interesante es que no hay maneras más prácticas de desarrollar esas habilidades o sea, como que los videojuegos son algo nuevo a lo que nuestro cerebro durante la historia no estuvo acostumbrado a lidiar entonces desarrollamos nuevas habilidades que antes no desarrollábamos normalmente y ahora te hablaré más a detalle de estas habilidades pero para ponerte un ejemplo de lo que hablo en muchos videojuegos tienes que tener control espacial de dónde están tus enemigos así como de tus aliados y en base a esto tomar decisiones segundo tras segundo no mames, desde los mamuts que los humanos no tenían que tomar estas decisiones o sea, dime en el mundo real cuándo puedes desarrollar esta habilidad efectivamente o sea, cuándo tienes enemigos a tu alrededor y tu vida depende de tomar decisiones correctamente segundo tras segundo o sea, nunca pero lo bueno es que tienen una aplicación en el mundo real como por ejemplo en los deportes donde tienes la percepción espacial más completa y puedes jugar mejor en equipo y no solamente en deporte sino que en oficinas puedes administrar mejor al personal y ser gerente y un montón de cosas pero bueno, ahora sí, empecemos lo primero y más obvio que puedes desarrollar jugando videojuegos durante varios años es que te conviertas en un ninja del teclado y no solo hablo de escribir rápido sino que puedes hacer shortcuts y tener una noción espacial del teclado mucho más avanzada que una persona que nunca usó un teclado en su vida entonces, para toda clase de personas que trabajen con computadoras como editores de video, periodistas, comunicólogos y cualquier persona que tenga que estar detrás de una consola o un teclado trabaja mucho más rápido y eficientemente hasta para trabajar en un estudio musical les ayuda además de que pueden escribir y ver el monitor y no les cuesta trabajo entonces pueden analizar datos y reaccionar ante ellos con el teclado más fácil y la verdad es que mientras más avanzamos en el futuro más útil es que puedas usar el teclado de computadora como si fuera una extensión de tu cuerpo y de hecho también hay algunas variantes como personas que usan calculadoras súper rápido para almacenes y cosas así y es que aunque avancemos tecnológicamente igual siguen existiendo muchos trabajos que las máquinas no han podido reemplazar como por ejemplo poner sellos cuando se trabaja con documentos importantes y esto de poner sellos es súper molesto y como es un trabajo que al final del día se tiene que hacer ya sea que te guste o no diferentes personas tienen diferentes formas de lidiar con este problema algunas tienen la suficiente paciencia para sentarse y poner sellos durante mucho tiempo pero hay una persona que es un profesional de los videojuegos y recordó cómo podía mover el mouse muy rápido cuando jugaba Counter Strike así que decidió adaptar su técnica a esto y así fue como lo hizo y empezó a pasar los sellos con la mano derecha como si estuviera moviendo el mouse y si una persona común intenta trabajar con esta velocidad tal vez su mano se entumecería o le empezaría a doler pero dejando atrás estos ejemplos específicos de personas que de hecho hay mil otros pero para que este video no dure 7 horas te voy a hablar de los beneficios generales de ser un adicto a los videojuegos y que te puede aportar en la vida y aquí ya puedes dejar sin argumentos a quien te juzgue por jugar lo primero es que las personas que jugaron videojuegos tienen muy desarrollada la noción de trabajar en equipo y ven efectivamente cómo ayudarse en equipo es mejor solamente basta que juegues una partida de League of Legends en la que estés fideado para darte cuenta de que los 5 mangos que están del otro equipo juntos te empiecen a ganar para darte cuenta de esto y esto no es solamente por propaganda sino que es un efecto que muchos estudios han demostrado cómo se incorpora a un entorno profesional demuestran una gran capacidad de trabajo en equipo con los demás empleados y no es como que lleguen y empiecen a coordinar a todos y empiecen a apoyarse entre ellos como si fueran hormigas simplemente cuando se trata de actividades más que tienen que participar con otras personas generalmente rinden mejor y hacen un ambiente de trabajo más sano y esto es lo mismo porque están acostumbrados a encontrar soluciones a problemas de forma cooperativa además de que tienen una gran capacidad de respuesta ante problemas que se les presenten de improviso y puedan actuar mejor ya que esto es algo que se ve muy común en videojuegos y no solamente reaccionan bien ante las cosas improvistas sino que además son muy flexibles durante las situaciones del día además de que están acostumbrados a manejar grandes volúmenes de información y esto es muy útil porque los mundos virtuales son cada vez más complejos y extensos hoy en día hasta para que te vaya bien en YouTube tienes que analizar un montón de datos gráficas y corrientes de internet que una persona que no está acostumbrada a este tipo de información tal vez no podría manejarlo tan bien y al igual que la vida real también es así muchas veces otra característica muy útil es que una persona que juegue videojuegos es más propensa a manejar bien el estrés y los obstáculos porque están acostumbrados a que en los juegos a cada rato les pongan nuevos retos entonces si en el mundo real se les aparece un nuevo problema lo ven como un reto que se puede solucionar porque siempre lo han podido solucionar en los videojuegos y no se les cae el mundo como algunas personas que no saben cómo manejar con la frustración y algo que definitivamente tienen desarrolladas las personas que juegan videojuegos y que no les gusta mucho a las personas que no juegan videojuegos es que estas personas están súper acostumbradas a la competitividad así que a ellos no les molesta esforzarse de más para poder ganarle algún otro empleado y esto hace que tener de compañero de trabajo a un gamer a veces pueda ser muy desafiante y de verdad es que sí hay muchísimas habilidades que se desarrollan cuando juegas videojuegos aunque al final del día recuerda que también las adicciones a los videojuegos es un tema muy serio porque el sistema de recompensas que hay es muy diferente al que vemos en la vida real o sea en el mundo real para sentir que hiciste algo bien tienes que ganarte algo de dinero o ganar algún concurso o hacer algo que realmente es difícil pero en los videojuegos solamente basta con ganar una partida para que sienta tu cerebro que está haciendo algo complejo y algo valioso entonces después de haber ganado 5 partidas de un videojuego cuando intentas hacer un negocio y que te toman meses conseguir tu primera venta a veces es muy frustrante y muchos gamers lidian con este problema todos los días así que igual ten cuidado y recuerda que las personas que se preocupan por si eres un adicto o no a los videojuegos no lo hacen por joderte sino que lo hacen por ayudarte así que la verdad es que sí hay cosas positivas que te puede dar jugar videojuegos pero también hay muchos riesgos negativos así que no se trata de darle la razón a uno ni a otro pero al final del día si lo llevas con medida jugar videojuegos puede ser una de las actividades más divertidas y con más beneficios que puedes tener así que mientras lo hagas con salud disfrútalo e ignora a los haters Dante-Barba-Roja bueno Barba-Roja dice hola wefre ¿qué pasaría si los vikingos hubieran colonizado América? si te lo pones a pensar prácticamente todas las colonias son o portuguesas o españolas o inglesas pero como hubieran sido las colonias si hubieran sido hechas por otras personas como por ejemplo por africanos o por nórdicos o por vikingos como sería imagínate México si hubiera sido colonizado por los islandeses y por ya sabes toda esta parte nórdica la neta noruega todo esto estaría muy muy interesante pero la verdad es que estaba muy difícil porque tenían que cruzar todo el ártico no es que están o sea literal están del otro lado del mundo es que sí es imposible que llegaran hasta México o hasta Latinoamérica pero estaba muy cañón pero es que la verdad estaba muy difícil porque para que una persona de Noruega llegara a Latinoamérica no es como que subían y llegan por abajo ya sabes o sea no si llegas por arriba sales por arriba pero del otro lado ya sabes o sea muchas personas cuando ven un mapa creen que si cruzas arriba llegas abajo pero no si llegas arriba sales del otro lado hacia arriba ya sabes pero estaría padre una colonia así pero bueno dylan-bajo manja22 dice wefere algo que pasó por mi mente si yo te escribo una pregunta ¿cuánto sería el tiempo que debemos de esperar nosotros? o sea espero tres o cuatro videos o no sé dime cuánto es la verdad es que no lo sé o sea por ejemplo en este mismo día estoy grabando las preguntas para los próximos cuatro días o seis no estoy muy seguro pero estoy seleccionando preguntas que me hicieron hoy así como que me hicieron hace una semana o como que me hicieron hace un mes me hicieron hace un mes entonces la verdad es que no sé o sea ni siquiera sé cuándo voy a subir este video que estoy grabando en este momento tal vez se va a subir mañana o como se va a subir en tres días la verdad es que no lo sé entonces pues no sé o sea tienes que estar lástima tienes que ver todos mis videos hasta que sale tu pregunta es tu es tu maldición o sea ya que está saliendo en un video digo ya mínimo para que estemos a mano échate todos mis videos y ya estamos a mano para eso para eso contesto las preguntas realmente para tenerte ahí cautivo video tras video esperando mi pregunta pero bueno stefano-salvat-ramírez dice hola wefere soy nuevo en tu canal de youtube te conocí hace dos años hace dos días y flipo un montón ok si Marvel existiera en la vida real ¿dónde te gustaría vivir? ¿en Asgard o en la Tierra? ¿por qué? si vive en la Tierra ¿cuántos superhéroes hay? como no sé mil pon tú ¿no? creo que son menos de mil pero en la Tierra somos siete mil millones de personas entonces hay uno en siete millones de probabilidades de que yo tenga superpoderes en cambio si vivo en Asgard soy un semidios ¿no? algo así soy como Thor por lo que tengo entendido o como Loki entonces si viviera en Asgard tendría poderes y si quisiera podría venir a la Tierra entonces ahí ya tengo asegurado o sea tengo siete millones más de probabilidades de tener poderes y de todos modos podría venir aquí entonces Asgard y ya después vengo a la Tierra como semidios y y ligo y hago lo que yo quiera con mi martillo y con mi otro martillo también suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así y recuerda que si quieres salir en esta parte de las preguntas solamente me lo tienes que hacer por por Instagram y también puedes mandar algo para que lo ponga aquí en el fondo y y ya dije y muchas veces en esta despedida así que nos vemos en el próximo video bye casi desconecto mi computadora ¡Gracias!